bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro taller herramientas para sanar tu vida y desarrollarte en esta sesión vamos a hablar de la ansiedad vamos a entender qué es la ansiedad y cómo poder trabajar sobre la ansiedad en particular en estos momentos donde probablemente andamos más ansiosos o más ansiosas la ansiedad es una emoción y es lo mismo que el miedo el miedo como emoción es una emoción ancestral que acompaña a todo nuestro linaje y es adaptativa porque nos salva del peligro por lo tanto sentir ansiedad no siempre es malo de hecho tenemos que tener un grado de ansiedad para hacer las cosas cuando por ejemplo te motivas por hacer algo eso aumenta tu ansiedad cuando tienes la motivación por lograr un objetivo una motivación eso activa tu ansiedad el problema es cuando la ansiedad se vuelve un fenómeno crónico cuando se vuelve incontrolable frente a alguna situación y nos paraliza frente a ciertas situaciones de la vida donde podríamos ser más libres la ansiedad y el miedo son emociones el miedo es a posteriori yo siento miedo de algo que ya ocurrió la ansiedad en cambio es una anticipación nuestro cerebro está hecho para anticipar como dice Andy Clark el cerebro es una máquina predictiva fundamentalmente entonces la ansiedad le permite al cerebro anticipar los hechos que pueden provocarnos algún daño estos dos fenómenos la ansiedad y el miedo son emociones y las emociones han sido un tema muy debatido últimamente en especial en la neurociencia las emociones son disposiciones a la acción son maneras corporales de disponernos a ciertas ciertos eventos por lo tanto son bastante inconscientes antiguamente se pensaba que el sentimiento antecedía a la emoción sea yo primero me sentía triste y luego manifestaba esa tristeza corporalmente eso era lo que pensaban los griegos el primer psicólogo en darse cuenta de que esto era al revés justamente es William James William James nos va a proponer un modelo donde la emoción la reacción fisiológica de la emoción antecede a mi conciencia de esa emoción y eso es lo que ocurre con la ansiedad por eso en la ansiedad no podemos controlarla conscientemente si tratamos de tomar conciencia de esa ansiedad probablemente nos vamos a poner más ansiosos estas ideas de James han sido desarrolladas hoy día en la neurociencia por ejemplo el doctor Joseph Ledoux nos va a plantear un modelo de dos procesos un proceso rápido y un proceso lento el proceso rápido pasa por el tálamo directamente a un órgano que se llama la amígdala donde se regula toda la reacción corporal ese proceso es ocurre en los 50 milisegundos de ocurrido el evento y el proceso lento que es el proceso cortical donde nosotros tomamos conciencia de lo que nos está pasando se demora alrededor de 300 o 400 milisegundos y ocurre por la vía tálamo neocortical entonces estos dos procesos ocurren si bien al mismo tiempo uno es más rápido que el otro el que provoca la reacción corporal es el más rápido y por lo tanto nosotros antes de ser conscientes que estamos ansiosos ya estamos en un estado corporal de ansiedad actualmente Antonio Damasio también nos va a plantear un modelo que se llama el marcador somático y en qué consiste el marcador somático nosotros todas nuestras experiencias de vida las marcamos somáticamente es decir por ejemplo cuando yo me encuentro con una persona y esa persona es hostil yo las siguientes veces que me voy a encontrar con esa persona voy a activar un estado somático un estado corporal que va a ser el marcador de esa experiencia por ejemplo si para mí es grato ir al mall yo voy a tener esa experiencia marcada con un marcador somático de placer de tranquilidad en cambio si he tenido una experiencia como por ejemplo un asalto en el mall ese marcador somático va a quedar grabado y cada vez que yo voy al mall voy a inconscientemente despertar ese marcador somático así todas las experiencias tienen esta cualidad de tener este marcador somático y esto está ligado a la teoría que ya les había planteado en la sesión en la primera sesión de este taller es el estado global el estado global es justamente esa identidad subjetiva y somática a la vez que nos permite tener este concepto de vivencia integrativa entonces como desde la neurohipnosis nosotros modificamos las experiencias emocionales estos marcadores somáticos esta experiencia que ocurre rápidamente la hipnosis nos permite entrar en esa profundidad de la experiencia más allá de la conciencia de la experiencia nos permite modificar eso que ocurre a nivel del sistema límbico de la amígdala como les señalaba recién pudiendo modificar el estado corporal entonces el proceso terapéutico que nosotros proponemos tiene dos fases o dos etapas en la primera fase nosotros reasociamos esa experiencia de ansiedad a un estado emocional diferente radicalmente contradictorio con la ansiedad que es la relajación o un estado de paz de tranquilidad de manera de que esa experiencia que estaba marcada somáticamente con la ansiedad ahora la marcamos con otro estado interno y la fase 2 que consiste en que esa persona enfrente la situación concreta a la cual siente ansiedad o pánico es decir que se encarne en la experiencia real entonces con estas dos fases logramos nosotros reaprender un estado corporal de manera de superar la ansiedad en un nivel de integración global entonces en esta sesión hemos visto que la ansiedad es una reacción anticipatoria del miedo el miedo es una emoción las emociones son disposiciones corporales estas disposiciones corporales aparecen de manera muy muy rápida porque nuestro sistema nervioso lo procesa de una manera muy muy rápida porque son lo que nos salva la vida y para modificar la ansiedad y para modificar cualquier estado emocional debemos entrar en este nivel más corporizado de la experiencia que es lo que nos permite la neurohipnosis como modelo terapéutico entonces si estás listo vamos por el ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!